Este es un reconocimiento para los bravos del fútbol Carlitos Muñoz, Etilino Tenorio, Chucho Benito, este es para ustedes Estos manistratan y saben que no pueden conmigo Salgan pa' la cancha que ahí los aniquilo One by one van cayendo como fichas Sin barabuzes me quedaron manichas Rápido como corre camino, te meto un gol y tu lloras como niño No pueden con este man, tumbando a villanos como Superman Aquí en la altura se lo matan los rivales Aquí en mi país no existen los titanes No provoquen, no se metan con este Un, dos, tres, tu cara va a parecer este Ahora que se cambiaron los papeles Tumbamos el estadio, hoy estos manes mueren Porque yo salgo a matar en mi dominio La flecha no te mata, te mata el indio Corran, que ya empezó la matanza No te metas con el indio que te mata No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Condor, desde arriba los cazan De sus carras ustedes no se escapan No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Tengo para esto y lucho para conseguir la gloria Este año es de todos porque vamos a la historia Hoy se define batalla de naciones Y no nos subestimen que somos los campeones Ready, vengan a recibir lo suyo Y saben donde ya pueden meterse, es orgullo Chuzo estos manes, no juegan con esto No abrazan, me jalan, que se creen esto Lloran, patean, se ponen escandalosos Sé que yo, los pongo muy nerviosos Estos manes, dícese los duros Son de que los dioses, yo los duro Ya verás, vamos a reer en tu casa No me vengo solo, me vengo con la masa Depárense para este domenio La flecha no te mata, te mata el indio Corran, que ya empezó la matanza No te metas con el indio que te mata No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Condor, desde arriba los cazan De sus carras ustedes no se escapan No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Corran, que ya empezó la matanza No te metas con el indio que te mata No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Condor, desde arriba los cazan De sus carras ustedes no se escapan No pueden pero tratan, tratan No pueden pero tratan, tratan Otra vez Haciendo historia Chankana Tafelas Jonah Records Jorge Yona Mike Simons de nuevo Chankana LF LF